...un momento importante, por eso que invito a todos los sanjuaninos a la fiesta de la democracia. Y bueno, con este sentimiento raro de ser candidato, pero no ponerse de manera, hay altas expectativas, veo que ya pasadas las 9 de la mañana, la gente comienza a acudir acá en esta escuela, provincia de Mendoza, pero seguramente en todas las escuelas. Hoy será un día largo, pero con altas expectativas, porque hoy se eligen los 19 intendentes que van a conducir los 19 departamentos a partir del 10 de diciembre, se eligen los futuros diputados, los futuros concejales, no es una cuestión menor. Así que bueno, invito, vuelvo a repetir a todos los sanjuaninos que podamos disfrutar de este día tan especial que nos da la democracia, la posibilidad de elegir y que acudan todos con esperanza, porque San Juan tiene con qué salir adelante y a partir de hoy San Juan va a empezar a despertar. Que venga a votar más allá de la confusión que significa este sistema, este cambio de última hora. Sí, sí, por supuesto, lo ideal hubiese sido tener una sola elección para todos los cargos, pero eso, bueno, no ha sucedido, tiene que venir la gente, puede meter el voto completo, no hay ningún problema, lo puede hacer con absoluta tranquilidad. Y esperemos que todo se desarrolle dentro de los cánones normales por los que debe circular un día como hoy. Al principio de la jornada hubieron algunos problemitas, algunas urnas que no llegaban, algunos problemitas que son propios, diría yo, de la mayoría de los días que hay elecciones, pero ya por suerte han sido resueltos. ¿Alguna cabana en especial? No, venir a votar con mis hijos, me acompañan tres de mis cuatro hijos. ¿Ellos votan aquí? Votan acá en la misma mesa que yo. Y la verdad que, bueno, y acompañarlo, lo ha acompañado Sergio Medosky, ya enseguida le acompaño a Nancy Picón y más tarde a Raúl Ibas Zeta a votar y recorreremos algunas escuelas de Rivadavia y de otros departamentos para luego a partir de las 18 horas estar en la sede central esperando los resultados. ¿Qué expectativa de horario frente a los resultados, dado que en la mayoría de las escuelas se ha comenzado tarde el escrutinio? Sí, se ha comenzado tarde, pero hay que terminarlo a las 18 horas. Y yo creo que se va a demorar, en virtud de este sistema de lemas que es tan confuso y con tantos candidatos, yo creo que se va a demorar un par de horas más los resultados sobre el horario normal de las elecciones anteriores. Anteriormente sobre las 21.30 ya teníamos algún resultado con cierta certeza, yo creo que sobre las 23.30, 12 de la noche pueden haber resultados. ¿A qué me refiero? ¿Quién ganó una intendencia? Que ahí hay que hacer la sumatoria de las distintas listas. Seguramente se va a demorar un par de horas más, pero bueno, deberemos esperar. La verdad que es la primera experiencia que tenemos con este nuevo sistema y no lo tengo muy en claro. Bueno, muy bien, hasta ahí.